Bueno, aquí estamos, nuevo día por acá y vine al rubricentro, un rubricentro de un amigo, Ruben, que juega en el club nuestro, en el Más 45. Así que bueno, vamos a, según las indicaciones que me dio Walter, y estoy hablando con Walter, con Hernán y con Miguel, son tres consultores de mecánica, bueno, y Mati también, que está más lejos, que me van tirando data, y ni hablar de Carlito, obviamente el mecánico de cabecera sería, el médico de cabecera. Y bueno, vamos a comprar el aceite. Bueno Ruben, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Ahí estamos. Acá, en el trabajo. En el trabajo. ¿Qué me recomendabas entonces? Porque era uno pesadito, ¿no? Castrol 2560. Bien. Castrol Viscu, 25W60. Este está bueno para vehículos así viejos. Para vehículos viejos, es lo mejor que hay, así que bueno. Si le pones uno más nuevito, ¿no tiene mucho efecto? ¿Cómo es? No, no tiene la compresión que tiene que tener. Ah, bien. Es más liviano capaz. Sí, es más liviano y no tiene la compresión que tienen que tener los vehículos viejos. Bien, entonces. Así que bueno, la mejor opción que tenés. Vamos con el más pesado, ahí está. Y bueno, vamos a comprar un filtro de aceite y el filtro de aire. Muy bien, muchas gracias. Pero viste, ¿qué se está armando? Listo, el filtro de aceite. Ya estamos. Ahí se va a fijar si tiene un sacafiltro, que lo necesito. Y acá tenemos el filtro de aire. Vamos a ver cuál es, porque no estaba muy seguro. Vamos a medirlo y cuál cosa lo traemos. Y acá me regaló Rubén un sacafiltro. Vamos a ver cómo me va con esto. Después te cuento cuál cosa. Ese es bueno. Bueno, y el aceite que saque, ahí me dijo que lo traemos acá, que ellos tienen un tratamiento especial. Así que, un golazo. Para el que está en zona sur, acá estamos en Patagones y Mitre. Patagones y Mitre es parte de Domínico, ¿no? Sí, Patagones al 5300. ¿Y cómo se llama? Lubri Centro de Reset. Lubri Centro de Reset. Acá está en el medio de la avenida Mitre, muy fácil de conseguir. Así que vengan acá a verlo a Rubén. De parte de Familia Rutera. Y nada, los va a atender muy bien. Nos vamos del Lubri Centro de Rubén. Patagones y avenida Mitre. Vamos. Vamos a ver cómo se sigue sumando gente con pequeñas ayuditas y colaboraciones a la familia. Qué barro, estoy contento. La sonrisa no se me borra. Cualquier cosa que hago para el Mundo Rojón, ya estoy contento. Así que, pero, es todo aprendizaje, loco. La verdad, estoy aprendiendo, pero segundo a segundo. Y como les decía en el video anterior, lo bueno es sentirse que día a día vamos avanzando en algo. Ayer, si bien no compré, no hice nada. Siempre algún mensaje ya con los chicos, con los mecánicos. Voy bajando ideas, me pasan contactos, la gente me sugiere cosas. Así que, día a día voy sumando. En este caso, ahí Rubén me regaló el sacafiltro. Me dice un número ahí, obviamente. Y bueno, puedo comprar ya lo primero que voy a hacer. Al margen del descuento que pueda hacer o lo que sea, está bueno tener gente de confianza. Yo prefiero ir con alguien conocido. Te sentí más cómodo, te hace una apertura quizá un poco más. Él le entiende o le explico lo que es el viaje de la familia, el proyecto. Así que eso, eso está muy lindo. Ahora, lo que no le pregunté y no me animé a preguntarle ahora, será otro capítulo, es cómo se usa el sacafiltro. Tengo una cadena y una palanca, rarísimo. Pero bueno, será para otro capítulo. Posiblemente el día de mañana a la tarde me voy a poner a hacerle los cambios. Y a prepararla para ir al encuentro con los chicos del patio de casa, los mora. La quiero llevar a la vagabunda. Así que mañana será otro capítulo. Y como verán, estoy en bicicleta. Me encanta la bici. Le dejé la chata a Gaby para que vaya a buscar a Lauti. Y vine a hacer un trámite a la municipalidad de Avellaneda. Me gusta mechar las cosas a veces con la bici para, ya que está a hacer un poquito de ejercicio. Siempre, bueno, el que me sigue, hace rato ya me conoce. En los viajes hago lo mismo. Me gusta porque también me ayuda a pensar, a reflexionar un poquito, a parar la pelota. Y me encanta. Mientras Ricardito está digeriendo su comida. ¡Ricardo! ¡Ey! ¡Saluda! ¡Ricard! ¡Ey! ¡Ricardo! ¡Ey! Acá, saluda a la cámara. Bueno, ahora seguí, seguí comiendo, seguí, seguí. No, ningún problema. Y la pista acá está esperando porque sabe que nos vamos a ir, mirá. ¡Vamos! ¿Vamos a la vagabunda? Nos vamos a la vagabunda. Continúan los trabajos. En este caso tenemos el aceite que compramos ayer en lo de Rubén. Acá tenemos el bidón para tirar el aceite actual. Herramientas, filtro y demás. Y Nachito, mientras, encontró su artesanía porque mañana tenemos el encuentro, ¿no? Exacto. Y vamos a vender pulseriñas. ¡Uuuh! Ah, él va a vender o está juntando plata, ¿o no? Exacto. Está muy bien. Bueno, Nachin. Lo que sí necesitaría la medida de alguna man adulta porque va a haber más adultos que nadie. A ver. Ahí tenés. De este, un poquito más. Así, un poco, bueno, igual ya la terminé un poco, ¿no? Un poquito más. No, no, no. No, no, pero está cortado esto, así que no lo puedo seguir. No, no, esto ya está, es para chiquito. No, no me gusta el doble, el doble de hilo. Hacelo con un hilo solo. No. La vuelta. Pero queda grueso. Queda muy grueso. Bueno, si te gusta vos. Bueno, listo. Papi, papi, papi. Acá tengo otra. A ver si te queda vos. Espero que no sea igual. Esta sí. No es igual. Esta, mirá, mirá que bien. Sí, muy bien. Esta medida entonces. Listo, mándale esa. Esa, hasta un poquito más también. El palimba que recién saltó en la colchoneta. Ahora estamos yendo a Dibus. ¿Sí? Ay, está cansadito, pobrecito. Come on, come on, come on. Y acá está mi reina, la número uno. La gaviota. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Me venís a hacer mate? Limpiando, acá está esta mugre. ¿Me venís a hacer mate mientras trabajo? No. Por ahí más tarde sí, en un rato voy. Muy bien. No, sí, sí, pero tengo que terminar de trabajar. Te tengo que mandar sueldos y me faltan un par. Y ya después... Ya estamos. Y che, ¿para mañana estamos? ¿Para el encuentro? ¿Estamos preparados? Estamos listos. Tengo que hacer una pastafrola y voy a hacer quizá algo saladito también para compartir. Vamos a estar con nuestros mates para comer, así que ya saben. No hay muchos, así que nada, a medida que vayan llegando, no se reservan, pero el primero que llega se lo llevan. Y vamos a hacer para el encuentro de los ZAP en Zaparrancho en noviembre, sí. Sí, les contamos. Bueno, espero que este video salga previo a eso. Calculo que sí, sí. El 15 de noviembre vamos a estar en el encuentro que se realiza en el Zaparrancho, gracias a la familia ZAP que nos ha invitado. Vamos a ir con el patio de casa por América, con los Mora, y creo que alguien más va, pero no puedo decir si se sabe o no se sabe, no tengo ni idea. Sí, posiblemente Andy y Cintia ya estén en ese momento, sí, sí. Posiblemente, pero no tengo ni idea, este perro y gato no me deja hablar. Pero lo que voy es que vamos a estar haciendo algunos matesitos más, no muchos, pero vamos a estar produciendo algunos más para llevar para el encuentro, así que vayan anotando. Y si Dios quiere y está bien la vagabunda, va a ser un viajecito para la vagabunda, ojo. La idea, claro, la idea es ir con la vagabunda, así que ahí estábamos. Además, estamos averiguando ahí un poti ya para comprar. Vamos. Es la viva Facundo, no. Si bien hay baño, queremos tener nuestro propio baño. Un colchoncito mínimo ahí. Un gazebo que no tenemos, algo que tenga, Facu me sacó cagando, pero para mí es importante, algo que tenga para poner una especie de tejido, porque hay mucho mosquito, ya empieza el calor acá en Buenos Aires, y la zona de Buenos Aires es mortal con el dengue, estamos fatales, así que prevenir nomás. Sí, sabemos que se van a meter los mosquitos, que va a matar el aire libre. Sí, que va a deshuntar el viajero y yo digo, vamos a estar más girando, estando con uno con otro, que estando ahí abajo del gazebo. Pero bueno, capaz que para los chicos, para los chicos. No importa, pero estás tomando un mate a la tarde y está. Te quiero ver, a mí no me pican a vos, sí. Bueno, me voy a ver ahorita que se hace tarde. Beso. Capaz que viene mi viejo a ayudar. Bueno, muy bien. Muy bien. Dale, vamos. Dale, pita, dale. Esta es para hacer su mirada. Bueno, voy con la valijita, súper valijita de herramientas. Vaga, bunda, ¿cómo estamos? Ya le da la sombra, lindo horario. Medio tarde, igual son las 4. Pero bueno, estamos, como digo siempre, dando pasos para adelante. Bueno, aceite por aquí, ya la Inca jugando por allá. Esto ya merita el corte de pasto. Y este fin vamos a prender fuego un poquito eso. Así que bueno, vamos con la valijita del amor para adentro. Bueno, lo primero que voy a hacer, aparte de acomodarme acá, encender la luz. Voy a identificar dónde está el tapón del cárter, abajo. Traje el cricket de la Toyota, de la nuestra. A ver si con eso me ayuda a levantarlo. Y de última poner las banquetas que tengo, los banquetes. Ya identificando eso, listo. Lo primero que tengo que hacer es sacar ahí el tapón. El bidoncito que traje vacío, cortarlo. Ahí me enseñó Rubén cómo hace, cortarlo de manera horizontal para que caiga todo el aceite ahí. Y después con la tapita, volcarlo al bidón para llevárselo el aceite que sale. Así que vamos, la primera con eso. Sacar el aceite. Y después obviamente, bueno, ver, identificar el filtro de aceite. Ver cómo se usa la herramienta. El que quita filtro, porque sé que es compleja. Y bueno, después ver lo del filtro de aire si va bien con la medida y todo, si la pegamos. Así que bueno, vamos. Acompáñenme un día más. Acá tenemos los filtros. A ver. Ahí está, sí, muy bien. Y por acá voy a agarrar el cricket. Unos trapitos y las manijitas. Ahí estamos. Miren quién vino. No podía faltar el número uno. Inca. Bueno, acá vino el indicado. Le dije, ¿alguna vez usaste un sacafiltro? Me dice sí, ¿alguna vez sí? Y me dice... Y si no lo usás es sencillo porque... Hay que buscarle. Colocás el filtro así y presiona para abajo. Nada más. Bueno. Y viceversa. Vamos, ahí vino el que sabe. Bueno, vamos a tirarnos abajo. A ver qué onda. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la demostración. Sí. Masticando. Así. Ah, bien. Y hace presión y lo gira. Claro, hace presión. Muy bien. Mirá lo que uno aprende. Diga, segundo a segundo estoy aprendiendo. Así que bueno, vamos. Creo que es así. Vamos a tirarnos... Ahora tiraste de duda. Vamos a tirarnos al piso. A ver qué anda. Bueno, ahí está mi hijo verificando, pero yo ya lo encontré. Ya me tiré, identifiqué el filtro de aceite y después el tapón del cárter más atrás. Así que ahora vamos y la levantamos un toque, ¿no? Voy a intentar levantarla. Inca salí. Dejá de saludarlo. Le voy a hacer un corte al bidón, como me dijo Rubén, de acá. Plim. Todo el rectángulo para que caiga el aceite acá adentro. Y después del pico volvamos a llenar el bidoncito. Bueno, acá estamos acá. Jotot tenía un cuchillito, así que le voy a meter. ¿Qué me decías, gordo? ¿Qué me decís? Ya sacaste la tapa. Sí, saqué la tapa para que se vea mejor ahora allá abajo. Dale. ¿Qué me preguntabas? No, que acá veo esto. No sé qué carajo de... No sé qué preguntarle a Carlos, che. Me parece que es más... El filtro, a ver cómo está. Parece que... Ahí traigo el otro, a ver si es el mismo tamaño. Me parece que es un poco más grande el que compramos. Es más grande. Pero... Mirá. Ahí sí, en ese entra justo. Si no se lo llevo. No lo va a tener que cambiar. Sí, le llevo este, el viejo. Llevarle el viejo para que te dé un lugar. Dale. Bueno, el filtro de aire, el cambia. Se lo pongo a hacer. ¿Puedo poner la tarjeta para acá? Mañana, mañana, si sos, se lo puedo cambiar. Bueno, el filtro de aire es lo más fácil que hay ahí. Bueno, bien. Ahí estamos terminando acá. Ahí está, ahí quedó joya. Estábamos ahí bien. Bueno, ahí lo estamos. Ya le di... El primer afloje le di yo. Ahora mi viejo le está dando el otro. Avisá, apenas sale un poquito de aceite. Esto va así. A ver. ¿Así? Teniendo ahí. Dale, ahí lo tengo. A ver cómo viene. Ahí se ve bien, mirá. Dale que se puede. Esa. Dale, 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 dale. Despacito. Ojo la mano, te vas a enmanchar todo. Sí. Jajaja. Está todo empatado parte de ahí, olvidate. O no tiene aceite, o... O no tiene aceite, o no sé. Ahí está saliendo. No, no, ahí va. Ahí está. Chan, 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 chan. Ahora sí. Justito acá. No, no, no. Se muevió. Por eso te decía. Está claro, no sé que había las llaves, no sé por qué se puso. Bien, ahí está. Vamos. Se salpó un poquito, ¿no? ¿De qué? Se salpió un poquito. No, no. El tema es cómo salís ahora, gordo. No, me patino con esto. Claro, te pusiste la madera. Muy bien, ahí. El primer punto ya está. Vamos. Bueno, acá está el filtro de aceite. Miren cómo está la parte de abajo, obviamente. Con aceite. Mientras se termina de caer. Vamos a ver cómo funciona el sacafiltro. Vamos a hacer la prueba con el sacafiltro. Bueno, gente. Pude con la herramienta. En la primera. En la primera. La apreté. Obviamente hicimos la prueba ahí con mi viejo afuera. Por cómo era. Parecía complicado, pero no. Se apretó. Y salió rápido. No estaba tan presionado. Eso es lo bueno. Así que ahora con la mano ya gira. Estamos esperando un poco que termine de gotear acá. Que están con últimas gotitas. Para apoyar el bidón acá abajo. Por si cae aceite cuando saco el filtro. Bueno, ya sacamos filtro. Cayó una gotita acá. Puse el tapón del cárter. Apretado hasta penitas. Ya sé cómo es la movida. Y acá está el filtro nuevo. Lo querés meter vos. ¿Cómo te gusta meter mano? Ojo que está cayendo gotitas. Ahí está. Vamos con el filtro de aceite. Bueno, ahí estamos apretando. Le preguntaba, Ligo. Con la mano se apriete y listo. No hace falta el saca filtro. Entiendo yo. Porque el otro se decía saca filtro. No pone filtro. ¿Está claro? Bueno, ¿estamos? Yo creo que estamos. Lo di fuerte. Con la mano. Bueno, listo el desagote del aceite. Y listo el cambio del filtro. Ahora vamos a... A ponerle el aceite. ¿Vamos bien? En este caso, como me indicó Carlito. Y acá mi viejo ya sabe. Va directo acá arriba. Arriba el botón. Ahí de uno. Está muy a mano aparte de esto. Está buenísimo. Ahí directo el aceite. ¿La queremos mocar vos? Sin que se caiga. El escalón provisorio. Ya vamos a tener otro escalón. ¿Cómo era? Casi a yo. La técnica para que no vuelque. No. ¿Cómo era? ¿Querés que levantemos acá? No, no, no. Lo que pasa es que si lo hago así. No, no tenemos un embudito. Hay que... ¿Querés que corte? Ahí está, espera, tengo una botella en el fondo. Corto el pico de una botella. Vamos. Es grande. Acá está. Ahora sí, con el embudo artesanal vamos. Sí, señor. Me decía Rubén que era 4 litros y medio, estimaba. Medió 5, así que... ¿Esto es hasta que llene hasta arriba? No. Esto va abajo en el cárter. Levanta cuando el motor arranca. La bomba de aceite hace que levante hacia el motor. Ah, para la compresión, para el funcionamiento sería. A ver. Ahí que dejaste un litro y algo más o menos me parece. Le podés dar un poquito más. Sí. ¿Cómo está? Y está... Sí, menos de un litro y medio. Menos. Así que dejale menos de un litro ahí. No, no podés subir más. Ahí está. Ahí está menos de un litro. Sí. Oye, listo, listo. Ahora dejamos que bajes. Lo medimos. Hay que ver abajo que no agoté, ¿no? Y abajo no agoté así, vos lo apretaste. No. Pero igual hay que mirar. Vamos a mirar. Bueno, efectivamente, no hay gotera. Se cerró bien el taponcito del cárter. Bueno, mientras baja el aceite, voy a ver un poco el tema de los neumáticos. Vamos a darle un poquito de aire para reforzar. Esta es la que digo que es la llanta número... Esta es 15. No, no. Esta es 16, si no me equivoco. A ver. Tenemos una 15 y una 16. Ya me mezclé. No, esta que tiene que ser 15. Pero miren cómo está percudida. Esta va a cambiazo. Ahí hubo varios que me han ofrecido cubiertas. Así que lo primero que vamos a hacer es ir sacando una por una. Y ver cómo la reemplazamos. Ahora voy a anotar bien los números. Ahí encontré rodado 15. 205, 75. Rodado 15. Entonces las de adelante son 15. Y acá está. Rodado 15. Y las de atrás son... Esta está un poquito mejor que la otra. Que esta es la que estaba... Sí, esta es la que estaba caída. Que levantamos. Miren cómo aguanto igual. A esta la inflamos con compresor. Que estaba caída. Pero porque soportaba el peso aquella. Y aquella es la que emparchamos. Que esta es 16. ¿Dónde está? Que diga 16. Acá está. Rodado 16. 70, 265. 70, 16. Bueno, ahí estuve googleando. Y acá debatiendo con... Salí, chiquitín. 265 es la anchura. Este, sí. Bien, el ancho. 70 es la altura. Que es un porcentaje de la anchura. Que decía en el anterior era como, no sé. Sí, es como un porcentaje, no importa. Pero es la altura. Es como el talón. Y 66 el rodado es el diámetro de acá. Que es lo que más que nada uno lo mira, ¿no? Che, 16, 15. Es el diámetro. Y después tenemos dos informaciones más que te da el neumático que es el peso soportado y la carga de aire que necesita. La franja de aire. A ver si la encontramos por acá. Acá, me parece. Entre... No. 38 y 91, no. En algún lado estaba. Ahí lo voy a buscar. Bueno, no encontré exactamente ese valor. Acá hay muchos valores. Acá. Dot. W. 502. D. 80. Hay un montón. Después abrigué este que dice 112S. Que es por la velocidad máxima. Algo así. Bueno. Muy experto no. Pero bueno, para los efectos, esta rodada 16, aquella 15 y hay que unificar. Bueno. O sea, cargamos todo. Lo que no se encuentra es el medidor de aceite. No encontramos el medidor de aceite. Y ahí, bueno, estamos cargando agua. Que hay una pequeña pérdida de agua. Ya lo vieron en el video anterior. Que grabé cuando lo puse en marcha. Voy a traerla molinaro para darle amor. Listo. La molinaro. Enchufada. Vamos ahí. Y bueno, sacamos ahí la tapa del carburador para echar el chorrito de Nasta. Y vamos a arrancar. Conectada la batería. Tique arriba. Muy bien. Inyectamos un poquito de gas. Y vamos a echarle apenitas una tapita. Meno de la tapita. Con eso ya arranca. Tienes un poquitito. Sí, sí, apenitas. Ahí está. Porque como les decía, esto está a gas. Bueno, vamos con el embriague a tope. Y vamos acá al acelerador. One, two, three. A ver, gordo. Miren cómo arrancó. En la primera. Muy bien. De horrible batería. Miren quién vino. Miren quién vino. Vamos. Miren ahí. La segunda. ¿Estamos? Vamos. Arranca o no arranca. Acá no lo podemos acelerar, ¿no? ¿No? Porque no te olvides que no tiene que... No te olvides. Ah, por ahí. 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 Me parece el cañón que yo... Bueno, listo. Después de las pruebas de marcha. Cambio de aceite y filtro. Vamos a hacer el cambio del filtro de aire. Ahora cuando vayamos ahí de Rubén. Y me dijo que quiere sacar esto. Va a venir el chapista. Va, el chapista nos va a hacer un herrero. Que es cliente mío. Que va a venir a verlo. A ver si podemos zafarlo. Toda esta parte. Va a ser un complemento. Como les decía yo. De refuerzo. ¿Sí? Toda la parte que está más complicada. Vamos a ver qué onda. Bueno, lo último del día. Le vamos a dar un poquito de aire a las dos cubiertas de esta. Para mañana ya que esté listo. Ahora con la técnica. Operación aceite viejo. Pasito. Ahí está. Ahí entró, bro. Ahí va. Pasito. Chalga ahí. Ahí está. Muy bien. Ese embudito ha sido para todo. Ha sido para todo. Vaya para allá, mirá. El color. Listo. Acá aceite nuevito de repuesto. Aceite viejo. El filtro viejo para mañana se lo lleva Rubén. Y cambio el filtro de aire. Así que espectacular. Ya. Día ganado. Ahí está. Muy bien. Mañana a la mañana a sacar el óxido entonces. Vamos con esa opción. Mañana a la mañana sacada de óxido. Cambio aceite. Cambio de filtro de aire. Y encuentro. Ah, bueno. Y el encuentro al mediodía. ¿Vamos con el encuentro con la vacuna? Y sí. Hay que intentar. Bueno. Dejate. Al toque. No le gusta. Pero bueno. Vamos a hacer el esfuerzo. Con ganas. La tiramos desde el lado. Para la gente más que nada. Llega, llega. Conmigo nos conté si vos. Pero llegas, llegamos o no. Llega, llegamos. Hasta Torre Wilde. La vergüenza. ¿Cómo vamos? No. ¿Cómo que la gente quiere ver? ¿Cómo la vergüenza? Vamos a casa, pita. Llegamos otra vez a casa y Nachito no paró de la producción. Sí, metiendo producción para mañana. Muy bien. Bien Nachito. Vamos mañana al encuentro. Bueno. Día ganado. Espectacular. Mañana tempranito continuamos con la vagabunda. Ahí se escucha el auti que me está recibiendo. Comienza un nuevo día a día. Sábado, día del encuentro. Pero tempranito nos toca trabajar un rato. Y esta vez con mi familia. Viene mi viejo y viene mi hermano que lo venga a buscar. Porque seguramente está dormido. Dale, che. ¿Dónde está tu marido? Ahora va. ¿Viene a trabajar o no? Sí. Listo. Ahora va para allá. Decile que en el video sale que es dormilón. Ya para que sepa. Dale gorda, nos vemos. Siempre fue más pachorra mi hermano para activar. Te dice, hoy, hoy, hoy. Pero bueno, como está en la esquina. Eso es lo lindo de tener la familia cerca. Está en la esquina, mi vieja a la vuelta. Estamos muy, muy unidos todos. Y nada, lo jodó un rato. Así que nos vamos a reír un rato. Porque aparte con mi hermano me cago en la risa. Bueno, mi viejo me pidió que agarre esto. Un shampoo para perros. No sé qué me enjunje va a hacer. Pero bueno, se lo llevo. Esta imagen ya es una constante. Inca y la valijita de las herramientas. Con la batería. Vamos. Listo la valijita de las herramientas. Ya está el mameluco preparado para mi hermano. Y acá me di cuenta que cuando la llevo está tocando y se está rompiendo. Así que voy a tener que cambiar porque esta valija es de valija. No es de la más buena, pero bueno, es valija, es valija. Así que bueno, acá está la vagabunda. Nuestra hermosa vagabunda. Me la dejaron para pagar acá. Que esto es del club. Trapito. Vamos, ponla. Vamos a la vagabunda, vení. Qué lindo. Está abriendo, mirá. Ya tener el ejercicio de abrir el motorjón, ya está. Para mí ya está. Ahí ponemos la... El escaloncito. Bueno, están las cositas de acá de ayer. Voy a abrir para ventilar un poco. Que acá a la mañana pega el sol, como pasó el otro día con Hernán, y se condensa todo el calor. Bueno, hoy un día especial. Un día súper especial porque es el encuentro con el patio, con los moras. Vamos a ver gente. Mucha gente de los seguidores. Y bueno, si ven que me toco porque acá ayer jugué al fútbol y cabecee a uno y me pegó acá. O sea, un hueso con la nuca del tipo y me quedó... Miren. No, no es que la gaviota me pegó. Bueno, eso por un lado y por otro lado el desafío es llevar a la vagabunda. Entonces bueno, ya le hice cambio de aceite, como vieron ayer. Hoy le vamos a cambiar el filtro. Voy a ir a una escapada hasta el grisentro. Y bueno, prenderla y ir para allá, que se la banque. Serán 25 cuadras, pero bueno, es medio con tráfico, con todo. Y vamos a ver cómo sale eso. Que no se pare de matear, que no se pare. Bueno gente, vino el número uno por aquí. El gordo. Lo tuve que ir a despertar a tu hijo, al otro. Le golpeé la puerta y me dice ahí voy. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás limpiando la zona? Sí, claro. Te lo sacaste todo esto. Un cepillito, muy bien. Bueno, hoy la idea, acá mi hijo quiere probar una pócima mágica, para decirlo de alguna manera. Un menjunje para sacar el óxido. ¿Bien? Que lo habían pasado. Por eso traje el shampoo para perro. Así que bueno, vamos a ver la preparación y cómo se aplica. Y como les habíamos dicho, en un ratito, preparar la bagunda para ir al encuentro. Mientras mi hijo sigue luchando con estos tornillos malditos. Este giró un poco, pero lo vamos a ver con el herrero, me parece esto. Yo voy a pasar la escoba, es una limpiecita, está bastante limpio. Pero bueno, sacar todo el polvo para poder laburar y sacar la butaca. Miren quién acaba de llegar, por favor. El jugador número 3 del día. Dale, querido. Acá vino el Adriano. Mirá lo que te espera ahí colgadito en la percha. Vamos. El mameluco de Familia Rotera. Vamos. El Chipella estaba acá, me quedé en la puerta, me quedé en la puerta, me quedé en el pensé que estaba por acá. El equipo FR, el equipo Familia Rotera. Vamos. Bueno, acá trajo, mi hermano trajo unos apliques, esto para la agujereadora o para... Sí, para la agujereadora, ¿no? Sí, para el taladro. Bueno, que también me lo había dicho hoy un seguidor, che, metele el cepillito como de alambre, o con una amoladora, un disco, o con la agujereadora. Bueno, este para agujereadora y para pasarle a las cosas más complejas. Vamos a probar. Y eso es la pócima, a ver. Sí, sí. Él la quiere hacer. Y claro, tenemos que probar. Contame cómo va la pócima, cómo era. No, no, es secreto por acá. Es secreto por acá. Si sale bien, después lo paten. Yo sé que había shampoo de perro y hay coca, después no sé qué otra cosa. Claro, ahí está el cubrito todo. Ahora, en serio, si la coca hace ese efecto, nosotros tomamos coca. No, no tomamos más, boludo. O sea, solo en el fariné. Toma, manado. Boludo. Vamos, manado. Mamá dejó de tomar coca. ¿Pim? No. Pim. No puede. Se va a pegar. Se ríe y sabe que estaba grabando y lo tiró igual. Claro. No, no, lo tengo que editar esa parte. Bueno, acá, acá, mandó. Bien, listo. El secreto. Él tiene que dejarlo. También ha sido una pócima para cuando jugamos la pelota. ¿Te acordás la pócima que hace con alcanfor y alcohol? Alcanfor, romero. Es como un... Para entrar en calor el músculo. Tenés que hacer eso un par. El aceite verde, el típico que se vende. Para entrar en calor. Está. Me acuerdo. Ya pregunté dos veces. ¿Ya barriste? Y ve que estoy con la cámara y ya se empieza a calentar un poco. Está a medio hora. Pero bueno. Aparte de esto, para la parte de barrera, se estuvo con esto. No, no, miren lo que. Esta es de obra a obra. Esta es pesadota. Si querés tirarla ahí por el agujerito. Por el agujerito ese. El cepillo de Hércules. Bueno, esta va a hinchar la bola todo el tiempo. Bueno, seguimos. Tenemos la maquinita ya con el más ancho. Vamos a probar esta. ¡Oh! ¿A dónde le doy gordo qué decir con este? Mirá. ¿Ahí abajo? ¿Le querés dar bordo o yo? ¿El qué? Para sacar la parte más complicada. Esa está... Pero no sé. Está remurada. ¿Vos decís que no? Vamos a probar. Claro, para los parantes ahí la puntita está buena. Es verdad. Es más fácil. Ahí. Ahí está bueno. Para el piso no tanto. Si no, tiene que ser una más grande. Pero para acá está joya. Y está el más finito. Este es más grueso. Pero está el finito. Que ahí lo pueden apoyar. Para la unión y todo. Bueno, dale, dale, dale. Vamos a darle para adelante un rato con esto. Miren cómo van floreciendo los limones. Che, qué lindo, ¿verdad? La florcita. Y acá, esto, se hace limón, gente. Se va abriendo. Un lujo. Nada, acá ya hay uno que está avanzadito. Ahí se le da más el sol. Allá arriba, los de arriba, mirá, ya hay un par. Hermoso. Bueno, acá seguimos con la pinturita. Esta, a ver cómo está. Mucho igual, tiene mucho óxido acá. A ver cómo queda esta franja. Acá ya hizo efecto. Salió, pero hay mucho, mucho. Siguen acá los trabajos, mirá. Estamos pintando todo acá, mirá. Ahí se ve la diferencia, ¿eh? Está bueno. Bueno, es que esperá que sí se quede. Bueno, ahí voy a buscar un baldecito para pegar después una baldeada. Bueno, bien. Pero después lo tenés que sacar y llevarlo ahí a la puerta de casa y lo lavamos. Lo lavamos todo por fuera. Ah, una, una... No, Adri, agarramos la hidro. No, la hidro. Mientras sigue el aburo en el piso, acá el gordo ya destrabó dos ventanas. Vamos. Bueno, ahora te traigo doble de 40. Y hablando acá con el equipo, vamos a sacarla. La vamos a poner en la puerta de casa y ahí conectamos la manguera. Le voy a poner una lavada general a toda la vagabunda. ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Qué lindo es estar también con la familia, compartir el proyecto y esta aventura con mi viejo, mi hermano lindo. Bueno, la otra vez con Nachito, con mi hijo. O sea, es parte del proceso también ese de disfrutar, ¿no? Cosas que no nos vamos a olvidar más. No puede faltar en ningún lado el doble de 40. Bueno, acá te encontré otro aceitito como para lubricar. ¿Eso? ¿Alcanzó para todo? Saque, saque, señor. Sí, hay que sacar. Ahí te traje, gordo, mirá. Doble de 40 y encontré este tipo multiuso también. Sí, sí, pero no me. Este mejor, ¿eh? Listo. A las ventanas. La tracita re sellada. Bien ahí. Vamos, gordo. A aflojar todo. ¿Eso quiere buscar un zorrillito para poner acá? Acá, este falta, ¿sí? ¿Cómo estamos acá? A ver. Ese, sacalo, si podés. Sí, sí. Sí, el único lugar que no desmantelé fue el conductor. Sí, sí, que quede todo descubierto. Ahí podemos laburar. La Molinaro enchufadita. Ahora sí ya encontramos el lugar que está limpito. Que es este rincón. Ahí está. Vamos a ir calentando motores. Ah, voy a guardar la butaca. No, miren lo que es esto, por favor. El que viene se tiene que poner. Al único no le puse todavía a esa papá, pero mirá. Vamos. Qué grande. Familia rutera. El segundo que se ha puesto el mameluco, número 2. El Adrián. Bien, ¿eh? Ahora hay que bancarla. Bueno, ahora viene el lavado. El gordo le cambió la cara, está contento. Me dice, mirá cómo le cambiamos la cara. Ya está. Le gustó. Ya le gustó y cagamos. Ya cagamos. Che, eh... Bueno, acá tenemos el mosquitero. Voy a subir la butaca y ya lo pongo en marcha. Acá estamos con la polita. ¡Oh, la pola! Con Inca. Ya arriba, me enganchó arriba la tapa del motor. Quédate ahí. Y vamos a poner en marcha. Qué lindo, qué lindo momento. Vamos a sacarlo por allá. Está todo limpito. Lo vamos a poner en la puerta de casa para manguerearlo y hacerle una linda lavada. Así que espectacular. Me vean, seguimos sacando cosas. Oh, eso por allá. Ahí está. Hay mucho, mucho por hacer. Ahí tenemos otra entrada de aire y allá la otra. Esta no la había visto. Ahí está, mira qué linda. Esa entrada de aire. Bien refrescante. Vamos, Polita. ¿Está bien? Uno, dos, tres. Le estoy contando a mi hermano cómo arranca. Uno, dos, tres. ¡Upa! ¿Se clavó? ¿Qué pasó? Ahí está, señor. Ahí está. Parecía que... ¿Lo mantengo ahí? Listo, ya le di marcha atrás. Ahora la saqué. Ahora van a abrir el portón por allá. Y vamos a intentar sacarlo. Listo, ya le di marcha atrás. Listo, ya le di marcha atrás. Bueno, acá conectamos la manguera. Ya mi hermano sacó la camioneta. Voy a ir marcha atrás. Así la ponemos en la puerta, lavadita, y nos vamos al encuentro. Por primera vez en la historia de la vagabunda en la puerta de casa. Vamos. Si te levantas vos, ya está. Qué alegría, por favor. La vagabunda en la puerta de casa. Ahora sí, esto es amor. Está recibiendo cariño. Movimientos peligrosos en el lavado. Le regaló la manguera. Al Adrián y lo mojó todo. Está contento, está como un nene. Miren esa sonrisa. Miren esa sonrisa. Sabe que la va a usar. Hay olor a tierra mojada. O sea, es el primer vehículo que lavo y que hay olor a tierra mojada. ¿O no, gordo? Escuché, sentí. Hay olor a tierra mojada. Qué linda. Vamos, manzanín. Ahí pasó mi sobrino. Vení a laburar. Los aguilares todos juntos. Ese es mi sobrino, el hijo de Adri. Estamos todos juntos. Bueno. Vamos, carajo. Él lo sigue mojando. Lo hace calentar, qué malo que es. Miren los ruteritos. A ver, la vagabunda la estamos lavando. Mirá, Lauti. Zapatillas y ayudar a lavar. Vamos a ayudar a lavar al tata y a papá. ¿Me ayudás a lavar un poquito y limpiar? No. ¿Cómo no? Pero no, vos tenés que ayudar, querido. Después la querés usar vos. Y esta ya ve los perros y las... Fijate que tiene que cerrar mejor. Ahí estamos. Mirá, mirá cómo la... Qué lindo que está. Y encima con la franja de River, Adri. Viene que es amarillita. Ya me la te imagino. La cara del muñeco. No, tranquilo. Tranquilo, que tenemos mucho público en Chayaboca. La cara del martero. Ah, ahí está. Mirá cómo entró. Qué espectacula. No, pero sí. Igual no sé si vas a cambiar el color. No, vamos a ver lo del plotter. Me gustaría un estilo así, tipo... Viejita. Che, la cara esta... El momento de lavar esto es sublime. Viste, qué buenos vidrios tiene adelante para pasear. Está espectacular. Fijate, gordo, que acá hay una manchita. Bueno. Me voy a mandar la mierda. Acá estamos. Después te voy a ver. Así que ya tenés la mano. Vamos. Me cuenta... Sí, lo felicito. Me cuenta mi hijo que recién pasó el chapista, que es uno que está acá a la vuelta. Que le gustó. Dice, lo felicito. El tío tiene una de tiro, una caza rodante. Así que... Vamos, vamos, que tenemos chapista. Viene ahí. Esta, acá hay una idea que hablamos con Hernán, uno de los seguidores. Que lo que vamos a hacer es extender el paragolpe. No que cuelguen las bicicletas. Se extiende. Claro. Paragolpe acá. Van las bicicletas puestas. Tipo soporte. Y después me queda como una mesita exterior. Exactamente. Tipo soporte. Claro. Sí, sí, para parar las bicicletas. Tenemos listas las cosas de familia rutera. Mates. Agarré algunos recorditos de la vagabunda para llevar. Ya estamos listos acá Nachito, Lauti, el patio. ¿Qué se siente el primer encuentro? Sí, a ver, el primer encuentro de la caravana básica acá. La vagabunda está atocable. Ya está. Nos demoramos un poquitín, pero mejor que la entrada triunfal. Entrada triunfal. Sí, sí, estamos bien. ¿Están con nervios? Bien, tranqui. No, tranquilo, tranquilo. Hay muchos amigos. Sí, eso va a ser un buen amigo. Mirá este. Ah, él quiere hablar. Sin gritar, sin gritar. ¿Vas al encuentro de los baguinos? Te dice que ha callado. ¿De los tíos? Le sé algo de la cámara. Sí. Vamos a ver. Bueno, ahí mi viejo va a traerle la chata, el auto de él. Ya nos vamos. Cargamos las cosas. Dale. A la gaveta la dejamos un rato más para que venga después con la chata nuestra. Y acá vamos ahí, voy con mi hermano, ahí luchando con la vagabunda para que llegue. Va a llegar, va a llegar. Cargando las cosas de lo de mi viejo. Ya los chicos se suben. Ahí estamos. Estamos por salir. Mirá lo que pusimos acá. Debe dejarlo la de la pena. Este lo tuvimos en todas las vagabundas. Así que contento. La camiseta de la caravana mágica. Banderita. Vamos. Pongo un contacto. Tiro un poquito de gas. Ya tiro el combustible y vamos. Tiro un poquito de gas. Tiro un poquito de gas. Tiro un poquito de gas.